Hola, hola mis chulis, que tal, buen día, como estáis, espero y deseo que muy bien Bueno, hoy os vengo con un vídeo especial, un vídeo express, no va a ser muy largo, va a ser cortito Y bueno, son unos regalitos y algo que os quiero presentar Vamos a ver Si me seguís en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde yo pongo las cositas más a menudo Pues veríais que en la pecera rosa, por hacer pedido, me ha tocado, porque sortean, creo que es cada mes Con los pedidos de cada mes, hacen un sorteo de una cosa diferente, me parece No estoy segura, si es siempre lo mismo, si, bueno, diferente Y han sorteado la agenda de pega, papel o tijeras, esta rosita, y me ha tocado Bueno, es chulísima, la verdad Tiene un acetato en la primera página, para quien no la conozca, pues os la voy a enseñar Y ya veis, está muy cookie Tiene para poner el nombre, contacto, si puedes planearlo, puedes hacerlo Y aquí tenemos para poner una fotito, si queremos Bueno, ya veis, viene muy decorada, bueno, no muy decorada, pero viene con los, mirad, los separadores En papel, muy chulia Y viene muy práctica, porque no tiene fechas Nosotros vamos poniendo las fechas Entonces a mí me parece practiquísima, porque yo no soy un Yo soy una persona que no soy capaz de seguir el día a día en una agenda Entonces puedo terminar en un día y empezar el día que me dé la gana Entonces yo creo que me va a ser muy útil para mí esta agenda Y es muy chuli, me ha gustado mucho Bueno, pues gracias a Susana de la pecera rosa Por si queréis echar un vistazo en la página, pues es Os dejo en pantalla y os dejo en la cajita de información También el enlace directo, por si deseáis, bueno, pues echar un vistazo Y me mandó también estos sellitos que son de espuma Y de caucho por detrás Muy chulis, uno es de París y el otro pues también así Once upon a time Bueno, muchas gracias Susana Y bueno, espero que me toquen más cositas Bueno, ahora vamos a la quedada scrapera que hicimos en Conbarro el fin de semana pasado Aquí en la cajita, en la i Aquí arriba pinchar en la i que os dejo el enlace para quien no viera el vídeo Pues os invito a verlo Bueno, nos lo hemos pasado genial Y nuestra amiga Miriam nos ha enseñado a hacer estas florecitas y más margaritas también Y más unas margaritas muy bonitas, mirad Son tan chiquititas, a mí me encantan las flores pequeñitas Y mirad esta Esta es una rosita con... bueno, nos ha enseñado en el vídeo ahí En el mismo vídeo pues veis el paso a paso que grabé haciendo ella las flores Estas... esos dos modelos Bueno, y Miriam aún por encima de enseñarnos a hacer flores Pues me ha traído este regalito Mirad que chulada Este es un tutorial que yo tengo puesto también Ya lo veríais y sois mis chulis Ya lo visteis Aquí en la i os dejo el enlace a este tutorial Es una tarjeta Boxcard Y Exploding Boxcard Mirad que cosa más cookie me ha regalado Miriam Miriam cuando fue el tutorial pues me dijo Ah, sí, pues el primero va a ser para ti Efectivamente me lo tenía guardado Y en la quedada me lo dio Bueno, está chulísimo Está precioso Miriam, de verdad me encanta Y el detallito, bueno Esto... esto quedará en mi scrap room Lo tendré en mi scrap room Gracias Miriam Gracias Muy chulo, muy chulo Bueno Y os voy a presentar Una cosita que me trajo Mi amiga Paula Paula Pues tienen Una impresora ya De estas 3D Y se dedican a hacer cositas Para las scraperas Esta es su tarjetita Y estos son clips Que también hacen Os mandan de regalito el clip Este clip Os lo mandan de regalito siempre En la tarjeta Así de esta forma Mirad A ver si se ve bien Voy a bajar un poquito La luz Bueno Os dejo en pantalla Os dejo su correo electrónico Por si os queréis Poner en contacto con Paula Para comprar alguno de sus productos Bueno Esta es una regla A ver Por eso quería hacer el vídeo Exactamente Bueno Para enseñaros Sabéis que yo hice un tutorial Cuando fue del Ambelo Punch Que hice muchos Pero uno Fue para hacer este extensor De la regla en papel Ya veis como lo tengo yo Todo destrozado Bueno Porque yo la utilizo muchísimo Bueno Pues esto ya no va a ser necesario A partir de ahora Porque Paula Han diseñado Ya se lo voy a quitar Han diseñado Pues Para las que tenemos La envelope Han diseñado Este Aparatito Que está en pulgadas Y está en centímetros Por eso que no os preocupar Las que trabajáis En pulgadas Porque por la parte de arriba Tenemos las pulgadas Y aquí también Tenemos las pulgadas Y por la parte de abajo Tenemos los centímetros Y a continuación Además exactamente Hicieron coincidir Exactamente Las pulgadas Y los centímetros Por lo que no tenemos Que tener Que preocuparnos Porque está exactamente Hasta 30,5 centímetros Vale Lo que es Un papel de scrap Entero Bueno Tiene para encajar Justo la regla aquí Mirad Tiene perfectamente encaja En la envelope Lo quitamos Y lo ponemos Perfectamente Y luego Pues lo podemos poner debajo Mirad Así debajo Yo os lo que haré Ponerlo debajo En los huequitos Que tiene la envelope Bueno pues Que sepáis Que tiene en venta Lo que es Esta regla Y creo que yo Si os dije En otro vídeo Pero ahora Que estoy hablando Del tema Pues Tiene lo que es La escuadra Que la podéis Personalizar Con vuestro nombre El nombre De vuestro Canal Bueno Aquí pone Puri Díaz Y Esto es Para cuando hacemos Encuadernaciones Pues para Hacer las esquinas Perfectas Es la escuadra Y los palitos Estos Son para Dejar el mismo espacio Entre cartón Y cartón Y además Esta T Nos sirve Porque primero Quitó Lo que es Esta Pero ahora Quitó Esta De manera Que ya no tenemos Que estar midiendo Para ir derechos Con los cartones Cuando estamos Encuadernando Con esto Vamos derechitas Como una línea Como dicen aquí Bueno Estos son los productos Que tiene Paula A la venta Pues Si os gusta Alguno de ellos Os dejo en pantalla Como os dije Pues Su correo electrónico Su página web Y os ponéis en contacto con ella Si os interesa alguna cosa Bueno pues eso Nada más Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo así Y nos vemos el próximo viernes En un vídeo Especial De todos los meses El de tips Y trucos De scrapbooking Creo que es El número Cinco El número cinco Vais a tener unos Truquitos Por ahí Unos pocos trucos Bueno pues Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Chao chao Chau 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 ¡Gracias!